Gracias, señor presidente. La pregunta que quiero trasladar al consejero de Sanidad es ¿cuál ha sido el papel y la utilidad efectivo de la Agencia Sanidad, Ambiental y Consumo durante la crisis de emisión de CO3 en Avilés el pasado día 24 de abril en Avilés? Gracias, señor consejero. La Agencia de Sanidad, Ambiental y Consumo no ha intervenido durante el escape de CO3 del pasado meses por una cuestión tan simple como que no son sus competencias. Las competencias en materia de vigilancia y control de emisiones contaminantes y o vertidos industriales están en la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Gracias. Señor Suárez tiene la palabra. Gracias otra vez, señor presidente. Bueno, he de decirle que ya conocía la respuesta y que esta pregunta en realidad es un poco calciosa porque no es más que una muleta para mi respuesta. Y es que lo que vengo aquí a plantear realmente es la necesidad de la simple existencia de esta agencia. Y quiero explicarme claramente. Actualmente no veo qué ventajas tiene establecer una agencia autónoma, que no lo es autónoma, con unos servicios que están cogidos de aquí y de allí y que poco tienen que ver entre sí y que son unos servicios que no entiendo por qué están bajo el paraguas, triple paraguas de la Consejería de Sanidad y que más bien parece que había que poner ahí para llenar despachos en el edificio Calatrava, que mencionaba antes el diputado Andrés Vilanova y donde, por cierto, está mal. Les aconsejaría yo, me solidarizo con usted y pediría rápidamente una mejora porque esas instalaciones verdaderamente no son muy aceptables. Pero bueno, lo primero de todo, la estructura de la agencia. Como bien dice, vamos, como bien dice no, como exactamente dice la memoria de actividades que publicó la agencia, lo primero de todo podemos hablar de su estructura. Se trata de un organismo, dice, desconcentrado. ¿Esto en particular qué significa? ¿Desconcentrado de dónde? Pues más bien parece que lo que han hecho es concentrar precisamente en una serie de servicios sueltos o dispersos para por lo menos dotarlos de un nuevo organigrama y que al final es concentrado. Pero bueno, además de lo desconcentrado lo colocan bien centrado en la Dirección General de Salud Pública. ¿Por qué? Porque está precisamente en la Dirección General de Salud Pública. Esto precisamente provoca que un servicio propio de la Dirección General de Salud Pública, como es el laboratorio de salud pública, pase a depender de otra persona que a su vez depende de la Dirección General de Salud Pública. ¿Tiene esto sentido? Pero si pasamos a un segundo aspecto, su función, las cosas van empeorando directamente. Encontramos tres funciones descritas para esta agencia y que dicen servirá para la dirección y gestión de las unidades territoriales de consumo existentes en toda la comunidad autónoma. Y esto nos lleva a un primer problema. ¿En qué consiste esa dirección y gestión? En la presentación de la Memoria de Actividades 2012-2015 se nos dio una respuesta. La agencia recoge las reclamaciones producidas en estos organismos territoriales y las traslada a su lugar oportuno. Su lugar oportuno. La mayoría de estas reclamaciones ya está calificada y bien dirigida desde su origen. Recogerlas por esta vía no es más que otra estación o apadero que retrasa el procedimiento y, por lo tanto, burocratiza el proceso, enlentece el proceso, como antes hablábamos, de retraso. Pues esto vuelve a enlentecer el proceso. Y se trata de que las reclamaciones, por ejemplo, del tipo, por frecuencia y cantidad, de la compañía de teléfonos que no me atiende o de la empresa de transporte que no me lleva bien o reclamaciones con el comercio local y la tarjeta de crédito o grandes superficies que no me atienden en rebajas, ¿de verdad merecen estas reclamaciones, que ya están bien dirigidas de inicio, parar un ratito, aunque solo sea para tomar un café, en esta estación de la agencia? ¿No parece más bien que han recogido una función que no les correspondía para rellenar un poquito de espacio? De la misma forma acabábamos de lo de los despachos. Segunda función. La tramitación de los expedientes sancionadores por vulneración de la renovativa relacionada con la defensa de los consumidores y usuarios. Bueno, podría decirle más de lo mismo sobre esta situación tan importante función dentro de esta consejería, pero dentro de la Dirección General de Salud Pública. Dentro de esta... ¿Pero por qué? ¿Para qué? Tercera. El apoyo a las actuaciones de la Dirección General de Salud Pública. Así que aquí estamos. La Dirección General de Salud Pública requiere un apoyo. ¿La Dirección General de Salud Pública requiere un apoyo? Si vemos la estructura de la consejería y en particular de la Dirección General de Salud Pública, podemos apreciar que el apoyo que necesita la Dirección General de Salud Pública es precisamente para que le quiten los asuntos que le está trayendo la agencia que está supeditada a la Dirección General de Salud Pública. O sea, de verdad, apoyo. Más bien lo que parece es que han querido quitarle un poco de trabajo a la señora Belén Fernández y dejarle así las manos para que pueda ella intentar arreglarlo de su jefsa y tal con el descriptible éxito que podemos apreciar. Pero bueno, no puedo ahora seguir analizando la composición y funciones de la agencia solo mencionar que esto llega a rozar el absurdo cuando nos ponemos a analizar la situación de los distintos servicios en relación a los servicios de salud medioambiental y alimentaria y cómo vamos a ver que si los mataderos, que si el gochu y el gochu o el cerdo ibérico, que si... Mire, el análisis de todo esto bien merece un análisis más fino y detallado que no puedo hacer ahora por falta de tiempo, obviamente, pero que le prometo que haremos y traeremos a esta cámara. Nos parece que esta agencia no es más que otro chiringuito mediático para publicitarse en los medios, que con el dinero público trata de colocar amigos y que en morde su originalidad, la del gobierno socialista, me refiero, quiere rizar el rizo y emperar mediante burocracia lo que funciona medianamente bien y empeñarse en que aquello que funciona, o que apenas funcionaba, a duras penas, perdón, deje de funcionar definitivamente. Gracias. 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 Gracias.